Si quieres le pides luego a José Antonio las tógramos. Yo voy a llevar el agente escalabrada. Están tirando pelotas. ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? Mira, si les esquivas por aquí a los dos, tienes que ir de frente a vueltas. ¿Dónde está la pelota? 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 ¡Cobardes! ¿Qué le ha pasado a ese señor? ¿Qué le ha pasado a esa chica? ¡Filipollas! ¡Pero que tienen hijos! ¡Empezad por los de cada ciudad! ¿Lo has grabado? ¿Eh? ¿Lo has grabado? Lo he grabado. Lo de la chica no, pero se la ve. ¡Vamos! ¡Qué pena que no haya maceta! ¡De verdad! ¡Puntos cobardes! ¡Qué pena que no haya maceta! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Los! ¡Nos hijos de puta! Pero la fe es... ¡Vamos! ¡Vamos! Mira cómo vengo yo Mira Maricina, mira ¡Muy a Amoreño! ¡Que están cagaoos! No van a hacer nada, están cagaoos Muchos mataos, que mataos ¡Fuera! 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 Los están acorralando. Mira el esquizo de puta. Méteme esco, méteme esco y atrás, corre. Mira, 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 mira. Ven aquí. Quiero grabarlo. Estas son nuestras armas. 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 ¡Corre mamá, corre! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Mira, le acaba de dar. La chica está inconsciente. La chica está inconsciente. Mira, mira. ¡Hijo! La chica está inconsciente, ¿eh? ¡Matarles! ¡Vamos! ¡Vamos! Y este es el Ministerio de Defensa. Donde se esconde el hijo de puta. ¡Eh! ¡Valientes! ¡Hijo de puta! ¡Que se suena a hacerlos! ¡Marícones! ¡Mataros a vuestros hijos y a vosotros! ¡Estamos todavía de reyacay! ¡Me está vaciando! ¡Miren! ¡Vienen para acá! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a tu hijo, a sus hijos me cago en la puta, como Miguelín, ¿sabes? Tira pa' allí, a ver si nos dejan ir hasta donde tú tío, joder. Que vivo ahí, a mí no me da igual. Da la vuelta, para abajo, pegamos, vamos. Que no me toques, que no me toques. Joder. Hombrachones, no es el hombre.